Hola mis amores, ¿cómo están? Miren, voy a cenar hoy. Una cosa deliciosa. Hoy tocó comer comida de Israel aquí en el mar Hale de Basel. Estoy encantada, pero encantada, encantada, encantada. Porque fue un día muy pesado. Trabajé mucho hoy, pero tuvimos muchos éxitos porque ayudamos a muchísima gente hoy a alegrarles el día. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Hicieron cosas buenas? ¿Se acuerdan que estamos en un Challenger? Me gustaría que lo pongan aquí abajo, en los comentarios, qué fue lo que hicieron hoy para que el planeta Tierra se ilumine con la luz que estamos sembrando. Vamos a hacerlo, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a hacerlo frecuentemente. Si quieren, háganlo desde hoy y a partir de hoy. Traten de darle alegría a la gente y hagan que la gente, por lo menos a una persona, ayúdenme a sonreír. Que hagan algo para que la gente sonríe. Ayudemos a que este planeta se ilumine. Vamos, 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 vamos mis amores. Vamos, vamos, vamos. Bueno, desde Suiza con Amor, para Cami con Luisa, tranquilo, panten en sus cápsulas. ¿Cómo le llamaremos? Cápsulas de luz. Chao, chao, chao.